Una señora me llamó los otros días y me dice, Angelo. Tremendo, lo alto ahí el hombre. Gracias, Emanuel. Muy amable, ¿sabes? Una plaza sumamente grande. Bien espaciosa. Ay, María, está riquísimo. Ya tiene buen sabor, pero... Me ha dicho, mira, yo soy de Santa Isabel, que se han olvidado de nuestro pueblo. Pues miren, ¿no? Seguro, como dice el francés, diván. En el día de hoy, visitamos el precioso pueblo de Santa Isabel. Este pueblo limita al norte con Coamo, al sur con el mar Caribe, al este con Salinas y al oeste con Juana Díaz. Santa Isabel es uno de los pueblos de la llanura costanera del sur. Su gentilicio es Santa Isabelino, pero también se le conocen como Los Pótons por su equipo de béisbol AA con este nombre. Y también como la tierra de campeones por su tradición y ejecutorios deportivos. Si quieres conocer este pueblo, quédate con Puerto Rico a pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. Miren, en el día de hoy, este es un lugar que muchos suscriptores me han pedido que camine. Miren, mi gente, y es el pueblo de Los Potros. El pueblo de Los Campeones. Pues mira, es el pueblo de Santa Isabel. Y muchos suscriptores me han dicho, mira, yo soy de Santa Isabel, que se han olvidado de nuestro pueblo. Pues miren, no, estamos aquí caminando con Puerto Rico a pie. Bueno, mi gente, y estoy bajando la carretera 153 con la avenida Severo Ferrer. Padre Severo Ferrer, si no me equivoco. Y lo curioso, desde que llegué al pueblo, me ha llamado la atención y me sucede siempre mucho con los pueblos que están ubicados en el área sur. Y es que ellos conservan, en muchas ocasiones, las estructuras en el área del casco urbano. Y me explico. A medida que he ido caminando el pueblo, me he percatado de muchas estructuras en madera. Es curioso porque como que conservan esa arquitectura en las estructuras de madera. Y están fijas, ¿sabes? Me refiero que no han sido alteradas o no han hecho ningún tipo de modificación que le cambie esa estructura. Miren, aquí pueden ver a mano derecha esta casa con los rosas. Ustedes pueden apreciar ahí, miren la estructura. Y a medida que vamos moviéndonos, vamos viendo este tipo de propiedad que posee estas características. Yo, como les había comentado, me estacioné en otra área, pero llegué acá a la 153, que es la carretera principal, que lleva directamente al casco urbano del pueblo de Santa Isabel. Y me percaté. Sí, no sé si siguen viendo a ambos lados. Inclusive hay estructuras que son en cemento y se puede ver lo bien cuidadas que están. Y conservan esa, ¿verdad? Ese modelo arquitectónico de la época. Bueno, voy a cruzar la calle. Vamos a ver si podemos cruzar la calle por aquí. Para que vayan viendo en esta área diferentes estructuras, lo más bonita. Esta área aquí a mano derecha, esto es una escuela. Y a mano izquierda vi que era un Head Start. Pero miren esa estructura que bien cuidada está, lo más bonita. Y miren, a mano derecha, esta escuela, no sé si la pueden apreciar ahí, se llama la Brunbau. Tiene una inscripción de 1906. Y esta aquí, a mano izquierda, es el edificio José Balboza y tiene una de 1923. O sea, que lleva muchos años. Pero están bien cuidaditas, bien pintaditas. De verdad que se ven muy bien. Aquí hay una extensión, me imagino que esto definitivamente lo hicieron posteriormente. Pero es una escuela, me parece ser elemental o intermedia. Y se ve lo más cuidado. Pero a medida que voy avanzando, pues vamos viendo este tipo de estructuras. Y les tengo que confesar que aunque estemos en febrero, en el día de hoy, aquí en el pueblo de Santa Isabel, hace una pelota de calor brutal. Parece que estamos en verano. Dice que esta es la carretera general Contreras. Voy a tomarla aquí a mano derecha, voy diciendo, ¿verdad? Como si tuviera un vehículo de motor. Con la intención de que usted pueda hacer ese recorrido con calma. Porque no es lo mismo hacerlo en carro que a pie. Y usted pueda ver lo bonito de toda esta área. Y todas las estructuras en este sector. Como les comento, me llama la atención el hecho de que haya tanto calor en el día de hoy. Para allá, para el área metro. El área noreste no hace tanto calor. Y hoy está haciendo tremendo calor. Vamos a tener aquí. Miren aquí a mano derecha, otra estructura. En madera. Pero las casas están, ¿verdad? Muy bien cuidadas. Es como un estilo. Las personas han mantenido, han conservado esas edificaciones en madera. Mira, aquí de frente tengo una cooperativa. Dice Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel. Miren qué bien. Miren qué chévere se ve todo esto. Ahí vemos una funeraria. Al ladito de... Nada, mi gente. Seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Y quiero que vean aquí a mano derecha. Tengo, dice tienda La Isla. Y me llama la atención la parte del frente de la tienda. Se ve bien antigua. No sé si pueden apreciar ahí. Y miren al lado, al edificio que tenemos. Un edificio en ladrillo. Aparenta estar, sí, deshabitado. Pero miren qué bonito se ve. Y ya, básicamente, llegamos al casco urbano. A la plaza pública o la plaza de recreo. De este precioso pueblo de Santa Isabel. Miren aquí qué chévere. Moverme acá. Voy a ir al mismo centro de la plaza. Para que ustedes vean toda esta área. Una plaza sumamente grande. Bien espaciosa. Y se ve muy bien cuidada. Veo que a los extremos tiene unos negocios, ¿verdad? Unos kioscos, unos pequeños kioscos. Y a que ustedes no saben por qué, yo estoy pendiente de esos kioscos. Porque ahorita me voy a tomar el cafecito. Se saben que eso no puede faltar. Hay que tomarse un cafecito y probar el cafecito de Santa Isabel. Miren qué bonita se ve la iglesia. Esta es la iglesia de Santiago Apóstol. Que es el patrón del pueblo de Santa Isabel. Miren qué bien se ve. Bueno, mi gente, seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Y voy a voltear toda la plaza pública, la plaza de recreo. Traté de acercarme al área del municipio. Con la intención de que alguien de turismo me ayudara. Pero no veía a nadie en la oficina. Me atendió una joven y me explicó que aparentemente no había nadie. No me atreví ni siquiera a entrar a la oficina. Me quedé afuera. Pero nada. Vamos a voltear toda esta área de la plaza. La plaza de los fundadores. Me dijeron que así es que se llama. Y entonces pues miren. Como les digo, me llama la atención todas estas estructuras. Miren ese edificio que ahora es una óptica. ¿Ven qué bonito se ve? ¿Ven qué? Se ve como que bien clásico. Me traté de tomar un café, pero no pude. Porque el señor estaba ya en el proceso de cerrar. Es la primera vez que camino tardecito. Tardecito me refiero después de las dos de la tarde. Y ese sol me hizo canto. O me está haciendo canto. Está bien caliente. Miren, aquí veo una estructura que estoy casi seguro. Que esto fue un teatro. Por la fachada. Y vamos a llegar allá para que la vean. A ver si la puedo ver por aquí. Bueno, parece un teatro. Me voy a buscar la información. Ahora siempre como hago, colgársela ahí. Y ustedes la tengan de primera mano. Y está al ladito de la iglesia. Miren aquí la iglesia. Miren aquí a mano derecha. Contigo, ¿verdad? Al ladito de esto que parece ser un teatro. Está el correo. ¿Verdad? El post office. Qué interesante. Y me voy a mover. Miren, le voy a dar una vuelta. Por una de las calles. Para que ustedes vayan viendo. Todo lo que me rodea. Y como les digo, me gusta que en estas caminas que ustedes vean ese diario, ¿eh? Lo que está pasando en el pueblo. Mira, tengo ahí la farmacia La Fe. Aquí a mano derecha. Voy a mover. Voy a doblar en la próxima. Lo que voy a hacer es que voy a cortar entre medio de las calles. Para que ustedes vean el área urbana residencial de este sector. Como les he dicho, me llama la atención el hecho de que haya muchas estructuras en madera. Y muy bien cuidadas. Y los edificios que he visto en cemento también se ven muy bien cuidados. Vamos a verlo acá. Mira, aquí dice Super Fried Chicken. Aquí me da una indicación que si sigo hacia Salinas son 13 millas o kilómetros. Y San Juan 93. Mira, aquí a mano izquierda. Bueno, aquí a mano izquierda es bien grande. Hay una farmacia. Se llama Farmacia Reí. Me llama la atención porque es una farmacia grande. Y está ubicada ahí cerquita del casco urbano. Del pueblo de Santa Isabel. Bueno, mi gente. Y seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Y estoy, pues como les había comentado, caminando por las calles que quedan paralelas a la plaza pública. Para ver si, ¿verdad? Que ustedes vean esa dinámica que hay. De la ciudadanía. Personas por ahí comprando. Y me ha llamado la atención. Lo he dicho yo en varias ocasiones. Hace mucho calor. Parece que estamos en verano. Y me dicen que el malecón está bien cerquita aquí. Posteriormente me voy a mover para que vean ese malecón. Y ya ustedes saben que seguimos por ahí caminando. Mucho calor en el pueblo de Santa Isabel. Un suscriptor que me pidió que fuera un barrio. Este, pero ustedes saben que a veces es un poquito difícil, pues yo moverme a puntos en específico. Yo siempre, pues camino el casco urbano. Porque ustedes saben que todos tenemos que ir a, por alguna razón u otra, tenemos que ir al casco urbano. Al municipio, a la farmacia, al correo. Y estos son áreas más comunes que uno puede, ¿verdad? Social y que las personas que llevan mucho tiempo fuera de Puerto Rico, pues lo puedan apreciar. Aquí tenemos otro edificio gubernamental, se ve lo más bonito. Y todo esto que está aquí a mano derecha es la alcaldía. Y uno que otro lugar que son unas dependencias de las mismas oficinas administrativas de la alcaldía. Mire, me llamó la atención porque hay un edificio. Estoy buscando información. Parece ser un teatro. Por lo menos tiene la fachada de ser un teatro de estos antiguos. Y estoy tratando de ver si alguien me puede decir si es un teatro o no. Información y correcto. La estructura es que les mostré que estaba al lado del correo postal. Pues sí, fue un momento dado a un cine. Teatro y cine. Y entonces ustedes saben que yo soy cafetero y estoy buscando un sitio donde darme un cantazo de café. Y me recomendaron un lugar que está por aquí al ladito. Vamos a ver si lo veo. Míralo aquí. Dulce bocadito. Y voy a ver si me tomo un cafecito en el dulce bocadito. Oye, rimo y todo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver el negocio. Mira, se ve lo más bonito. Vea lo más chévere. Bien pintoresco. Me encantan estos edificios así que tienen esta estructura como que bien polerina. Me llama mucho la atención. De verdad que me gustan. Vamos a tomarme aquí el café. Y nadie les cuento. Yo siempre desgusto un café. Chulería y eso a mí. Usted sabe que yo soy dulcero y esta gente me dieron por la vena rápido. Les voy a mostrar someramente todos los dulces que ellos tienen aquí. Miren. Miren para ver qué tentación. O sea, usted sabe que el café. El café no se puede tomar solo. Siempre tiene que haber un acompañamiento. Y aquí hay demás. Miren todos los dulcecitos que ellos tienen. Miren qué chévere. Abre maría. Miren por ahí todos los dulces que tienen. Y me llama la atención el negocio. Fíjate. Porque se ve bien limpiecito. Bien chulito. Otra cosa que me llamó la atención cuando viene el negocio. Es que ellos tienen una perraza que está bien chévere. Se ve bien acogedora. Y se las voy a mostrar para que la vean. Miren qué chévere. Miren aquí tienen la bandera del Coro de Santa Isabel. Y miren qué acogedor se ve esto. Miren toda la gría de estacionamiento que tienen. Pero si ustedes quieren tomar un cafecito. Y pasarla bien. Miren qué chévere. Así que. Dulce bocadito. Está chévere. ¿Sabes? Vengan para acá. El amigo Emanuel confeccionándonos el cafecito. Eso es importante. Emanuel sabe que es de puta. Vamos a verla. Miren qué chévere. Miren qué lindo. Tremendo. Tremendo arte ahí el hombre. Gracias Emanuel. Muy amable. A ti siempre. Vamos a ir. Aquí a la orden. Vamos. Dime los horarios de ustedes. Estamos de martes a domingo. De martes a sábado de 8 a 5. Y los domingos de 9 a 3. Ok. ¿Algún número de teléfono? 787-204-1677. Así mi gente. Que si usted anda por ahí cerca. Y quiere visitar un lugar bien chévere. Te pase un cafecito. Ustedes saben que yo no entro a cualquier lugar. Y este lugar está bien limpiecito. Bien organizadito. Y de verdad que bien acogedelo. Así que. Gracias Emanuel por el café. Gracias a ti. Y acuérdate que contamos con estacionamiento atrás también. No. Me percaté que tienen la terraza y tienen ahí tremendo estacionamiento. Bueno mi gente. Voy ahora a degustar el café que Emanuel lo hizo precioso. El café quedó. De hecho vamos a probarlo. A ver si está bueno. Ay María. Está riquísimo. Ya tiene buen sabor. Buen sabor. Y me gusta la presentación. Miren la tacita. Miren por ahí. Ya le di un sipi. Como decimos nosotros. Y aún se mantiene íntegro. El diseño. El café tiene muy buen sabor. O sea que debe ser un tueste. Un grano de muy buena calidad. Vamos a seguir aquí degustando el café. Rico rico. Entonces. Ellos me convidaron aquí. Ellos empezaron este negocio con un bizcocho de zanahoria. Que es un éxito. Y todo el mundo que ha venido aquí. Pues lo solicita. Y voy a degustar este pedacito de este bizcocho. A ver si es verdad. Como yo digo. A ver si es verdad que el gas pega. Miren aquí. Voy a probarlo. Vamos a ver si es verdad que está bueno. Muy buen sabor. Bien rico. Está riquísimo. Nada mi gente. Vamos a seguir por ahí caminando. ¿Con quién va a ser? Con Puerto Rico a pie. Ese cafecito. De verdad que les recomiendo el lugar. Lo mejor que tiene es que miren. El personal que elabora allí. Muy amable. Muy atento. Muy serviciales. Algo que me llamó la atención. Y lo comento. Es que el local. El local está bien limpiecito. Y eso es bien importante. Y Máxime. Cuando uno se va a comer. ¿Verdad? Algo. Está de show. Y el café. Espectacular. Y el bizcocho. Ni se diga. Así que. Recomendado por Puerto Rico a pie. Así que. Si bien. En algún momento. Para el pueblo de Santa Isabel. No duden pararse allí. Y degustar un cafecito. Bueno. Me han dado varios lugares para ir. Me hablaron de un caballero. Que hace una comida bien buena. Y voy a ver si tengo la oportunidad de llegar al local. Estoy en contra del tiempo. Porque. En Cot de Reloj. Yo casi siempre. Pues trato de grabar un poco más temprano. Pero hoy. Debido a que estaba haciendo unas cosas en la casa. Y unas personas que me están trabajando. Pues salí un poco más tarde. Y usted sabe que soy de Canóvana. Y más o menos me tomó una hora. Cuarenta minutos. Venir al pueblo de Santa Isabel. Pero voy a esta fondita. Que me dicen que es bien famosa. Para entrevistar allí. O por lo menos. Si no tengo la oportunidad de entrevistar. Entra al local. Y que usted la venga. El lugar que voy a visitar. Es la Fonda de Ángelo. Y muchas personas. Me han recomendado el lugar. Me dicen que cocinan brutal. Este. Buscando inclusive hasta la dirección. Me dice. Si vas allí muchacho. Come. Eso es riquísimo allí. Y voy a ver si tengo la oportunidad. De entrar al negocio. Y grabar. Y hablar con don Ángelo. Porque me dicen que es famoso. Me dicen que esas manos son santas. Así que. Veamos. Bueno mi gente. Y a medida que voy caminando. Por el pueblo de Santa Isabel. Pues hay una constante. Y es un señor que le se llama Ángelo. Y todo el mundo. Ángelo, Ángelo. Y yo tengo que conocer a Ángelo. Pues me dispuse a llegar aquí a su negocio. Y mire. Le voy a mostrar. Se llama La Fonda de Ángelo. Y tengo la oportunidad. Y el privilegio. De entrevistar a don Ángelo. Así que vamos a acercarlo por ahí a don Ángelo. Ángelo, saludo. ¿Cómo estás? Saludo mi hermanito. Saludo. Mira nada Ángelo. Es que estoy comentando a la gente. A los suscriptores de Puerto Rico. Que a medida que voy caminando. Todo el mundo me menciona Ángelo. Ángelo. Esa es una constante. Que prueba la comida de Ángelo. Y tenía que conocerte. Ángelo. Explícame. ¿Cuál es tu concepto? Y cómo tú llegas aquí. Bueno, yo fui a Maitre Di. Muchos años, ¿verdad? Entonces una vez, en el restaurante R, que yo estaba en Guanabía, me viene un americano. Y me enseñó el menú y me dice, Jesus, this is a very expensive restaurant. Y yo dije, yeah, that's right. Pero ¿qué pasa? Me voy para la cocina en contra de los chefs. Ok. Como yo soy el Maitre Di, pico dos filetitos de punta, son en cebollos, le hago un mamposteado. Y le pongo dos amarillitos fritos y se lo llevo. Y me dice, Jesus Christ, I've been here 30 days and this is the best meal. Claro, increíble. Y yo, caramba, are you sure? Yes. Y le cobré nueve pesos. Y dice, this is not expensive. Y con tu mano, eso me chocó. Ok. Y yo le dije al jefe mío y a los chefs, voy a poner una fonda. Entonces viene uno de ellos y me dice, Ángelo, una fonda a la calidad de Maitre Di que tú eres. ¿Cómo va a ser? A vender la joya bichuela. Y yo, sí, eso es lo que voy a hacer. Entonces, pues, le trabajé un par de meses y le dije, mire, me voy. Conseguí, el hermano mío que consiguió este local, que era una barra cafetín. Ok. Que poco a poco los amigos míos, yo no tenía dinero. Uno me regaló una estufa, el otro una campana. El de la galería en Guayama, que yo estuve 28 años, me regaló mesa. Y ahí empezamos. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, un día ha habido don Paco Villón y pregunta en San Juan, ¿dónde está Maitre Di, Ángelo? Y le dice, está en Santa Isabel. Va a poner una fonda. Y don Paco viene. Ok. Y don Paco viene y me hace un reportaje de cinco páginas. Y que esto, todo el mundo llegando, esto todavía no estaba preparado. Porque había una par de mesitas. Ok. Y poco a poco, y poco a poco, y poco a poco, y poco a poco. Y mire, caballero, Dios me bendiga a mi fonda. Mira, y yo te digo, me está curioso porque a medida que entro a la alcaldía, voy a otro negocio, tomo un cafecito, y todo el mundo me está hablando de ti. Y yo tengo que tener la oportunidad de conocer a Ángelo porque definitivamente el tipo lo está haciendo bien. Y entonces, pues veo aquí el negocio. Estamos grabando fuera de negocio porque hay unas personas que están consumiendo. Pero el negocio se ve bien acogedor y me gusta el ambiente. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo tú llevas aquí ya, Ángelo? Bueno, yo empecé en el 90, pero la fonda fue en el 92. Ok. Y suceso histórico, algo que haya ocurrido aquí, que para ti haya sido bien particular, porque tengo entendido que han venido muchas personalidades a disfrutar de tu comida. Mucho, mucho. Aquí han venido casi todos los gobernadores. Ok, mira qué bien. Aquí vino, antes de morir, Juan Fernández, que estuvimos dialogando un rato, muy buena persona. Ernita Nazario. Mira qué bien. Del Toro. Aquí han venido mucha gente. Y entonces me dicen, Ángelo, ¿y cómo tú haces esto? Lo que pasa es que yo estoy un buen maestro. De Guayama, que decían Fernando Calimán. Ok. Yo llegué a Guayama en el 72. Tenía 19 años. Me educó en el vino. Me educó en la comida y me hizo capitán. Entonces me enseñó el primer vino que yo me tomé tinto. Era un Chateau de la Fijo Shell. ¿Cómo que? Y yo lo pruebo. Mi barito de Guamo cuando yo era. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Prébete eso. Que es un clásico. Y poco a poco, mire, lo que yo tomé es vino. Yo te pregunto, yo te pregunto, Ángelo, si tú, ¿verdad? Por el éxito que tú has tenido, ¿qué tú entiendes que ha sido lo que te ha dado ese éxito? Mi familia. Muy bien, tremendo. Mi hija. Muy bien, tremenda conversación. Mi esposa. Se apoya familiar. Esto es un negocio familiar. Y si yo viniera aquí a comer, porque tengo entendido que tú cambias el menú. Pero, ¿cuál es ese trademark tuyo? O sea, que tú digas, este es el plato que yo me voy con cualquiera. Bueno, este, yo combino la comida francesa con un poquito de la muestra. Ok. Y lo más que se vende aquí el bistec cebollado. Ángelo, ¿cómo tú lo haces? Bueno, yo hice un reportaje. Ok. Y puse la receta, me pueden chequear en Facebook. El chef, Ángelo, allí está la receta del bistec cebollado. Una señora me llamó los otros días y me dice, Ángelo, lo mejor que tú has hecho. Mira, mi nieta se come el bistec cebollado. Y dice, mamá, sigue haciendo más. Bueno, mira, de verdad que ha sido un placer para mí conocerte. Me gustaría tener la oportunidad de seguirle hablando contigo, porque eres una personalidad y definitivamente todo el mundo te conoce en el pueblo de San Isabel. Y nada, es un placer para mí, pues, haberte conocido. Y nada, mi gente, desen la vueltita por acá con Ángelo. Mire, riquísimo. Así que nada, seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Seguro, como dice el francés. ¡Viva! Bueno, mi gente, pues, tuve la oportunidad de conocer a Ángelo. Este, de verdad que me dicen que no tuve la oportunidad en el sentido de que, pues, estoy un poquito corto de tiempo. Y él también tenía unos clientes, estaba un poquito ocupado. Pero el lugar se ve acogedor. No quise grabar dentro del negocio porque había personas que estaban comiendo. Pero el negocio se ve bien bonito, bien colorido. Él tiene su cartita de vino. Me dicen que la comida es espectacular. Y definitivamente voy a venir para acá con Brenda a comer porque él es tremenda persona. Y entonces, jocoso, yo le estoy contando a él porque a medida que voy hablando con las personas y estoy hablando de diferentes alternativas para tú venir a disfrutar al pueblo de Santa Isabel, todo el mundo me dice Ángelo. Y yo dije, no, yo tengo que conocer definitivamente a Ángelo. Y así fue. Tuve la oportunidad de compartirla ahí con él. Fue muy amable en ese momentito de brindarme esa entrevista. Y nada, vamos a seguir por ahí caminando con Puerto Rico a pie. Ahora, nuevamente me voy a dirigirle al casco urbano o a la plaza pública de este precioso pueblo de Santa Isabel. Y quiero que vayan viendo todo lo que me rodea a mi alrededor para que vean qué colorido y bonito. Ya es tardecito, ya son como las cuatro y pico de la tarde. Pero el lugar está bien chévere. Y me gusta, me gusta el pueblo de Santa Isabel. Y sobre todo, la gente muy amable. Bueno, mi gente, me voy a mover ahora al malecón. Me han dicho que esa área está bien bonita. Y es uno de los atractivos del pueblo de Santa Isabel. Y voy a llegar allí para ver esa área turística. Para ver qué nos encontramos ahí. Bueno, ya son las cinco de la tarde. Ya bajó mucho el sol. Hacía un sol bien fuerte. Y me tiré ese sol ahí, como quien dice, estando en una época que supone que no haya tanto calor. Pues mire, parece que estamos en verano. Y me comentan las personas de aquí de Santa Isabel que definitivamente siempre es así. Hace mucho calor. También estamos cerquita de la costa. Yo diría que estamos como a una milla y algo de la costa. Miren aquí este negocio que curioso se ve. Bien pintoresco. Y nada, seguimos por ahí con Puerto Rico a pie. Me están diciendo que es esto que tengo aquí. Que es el parque de pelota doblea. Este que queda ahí al frente. Vamos a pasarle por el ladito. Para que lo vean. Miren esto que está aquí. Me dicen que es el parque de béisbol doblea. Mira, hace tiempo que no escuchaba. No sé si escuchan a lo lejos. Lugar este donde hacen. Mira, la camparita esta que venden helado. O mantecado como le decimos aquí en la isla. Miren, todo este que está aquí es el parque de béisbol doblea. Instalaciones grandes. Y nada mi gente, me voy a dirigir ahora a otro de los lugares bien conocidos que es el malecón. Para ver si está bonito. De verdad que el pueblo de Santa Isabel tiene sus atributos. Vale la pena venir acá a compartir. De verdad que vale la pena venir acá a pasarla bien. Esta es mi caminata. Estamos por aquí bajando. He caminado hoy mucho, ¿sabes? Y es que se ha hecho un poquito difícil por la cuestión del sol. Está bien fuerte. Sumamente fuerte el sol. Bueno. Seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Bueno mi gente, llegamos al final de la carretera 538. Y miren, estoy aquí frente al letrero que anuncia. Este es el final de esa carretera. Que anuncia el malecón de Santa Isabel. Y me voy a ubicar para que vean. Esto está precioso aquí. Esta área veo que hay un muellecito al final. Que se ve más chévere. Y hay una vista espectacular. La verdad que me gusta. No sé si pueden apreciar ahí, Nelly. Ven qué vista bonita. No sé si pueden apreciar toda esta costa. Tienen ahí estas piedras que están como rompeolas. Y toda esta costa está preciosa. Vamos a ir caminando para que vean. Pues llegue hasta el muellecito allá abajo. Así lo pueden apreciar. Vean qué lindo está todo esto. Pero para hacer ejercicio aquí en las tardes no tiene precio. Lugar relajante. Pero esta área está bien bonita. Para no venir a caminar. Sentarse aquí a jugar fresquito. Es en un sitio seguro. No veo ningún tipo de movimiento. Ahora que pueda decir lo contrario. Miren ahí. Qué chévere. Muy bien. Miren mi frente. Qué precioso. Miren esa área ahí. Qué bonita se ve. No sé si la pueden apreciar. Esos pequeños islotes. Se ve espectacular. Entonces al otro lado. No sé si ven aquí. Hay un pequeño muelle. Pero todo este malecón está precioso. Está bien chévere. Nada. Voy a caminar nuevamente. A esta área. Ya el sol bajó. Sustancialmente. Porque ha sido un calor ahorita. Ya estamos de tarde. Y la verdad que. Mi visita al pueblo de Santa Isabel. Ha sido bien buena. Se me quedaron muchos lugares por cubrir. Ya saben que. El video duraría. Como tres horas. Y cujo. Todos estos sectores. Pero ha sido. Ha sido productiva. Mucha gente por ahí. Pasándola bien. Buena comida. Me tomé ese cafecito. Hubiese comido allí donde Ángelo. Lo que pasa es que estoy un poquito corto de tiempo. Por ejemplo. Pienso. Regresar con Brenda. A ver si comemos el lugar. Porque. De verdad que está bien chévere. Miren. Hace tiempo. Yo no escuchaba. Este tipo de carrito. Miren. Hace tiempo. Que yo no veía un carrito de estos. Miren que interesante. Veniendo por ahí helado. Bueno. Acabamos de culminar la caminata. En el precioso pueblo de Santa Isabel. Dimos una buena vuelta. En todo el casco urbano. Degustamos. Como siempre. El cafecito. Y fuimos. Y entrevistamos a Ángelo. En su fonda. Que pienso. Posteriormente. Venir a comer aquí. Miren lo que me rodea. Miren que precioso. Todo este mal. Aquí en el malecón. De Santa Isabel. Nada mi gente. Será. Hasta el próximo video. Con Puerto Rico. A pie. Bye. Chao. 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 Chao.